Finalmente el perfil que buscamos en el aspirante de medicina y que finalmente queremos que se quede con nosotros es una vocación hacia la medicina, que tenga una vocación de servicio, una vocación hacia la ciencia. Buscamos también que tenga buenos hábitos de estudio, que ya venga desde sus años previos en el bachillerato y finalmente un interés hacia la ciencia, un interés hacia la investigación, esa curiosidad natural por la búsqueda de explicaciones. Eso es lo que yo creo que distinguiría y sería el perfil más importante del aspirante que buscamos se vuelva en nuestro estudiante. Finalmente, y no menos importante, pues la calidad humana. ¿Me podría hablar un poco de cómo sería el proceso de admisión a la universidad? Claro que sí. El proceso de admisión consta de un examen académico y un examen psicométrico, el cual se aplican en días consecutivos, pero de forma separada. ¿De acuerdo? Y ahí se hace un primer corte o un primer filtro. Los alumnos que destacan tanto en su examen de conocimientos, que es el Ceneval, como en los exámenes psicométricos, pasan a la segunda etapa, que es la etapa de entrevistas. Y son dos entrevistas. Una entrevista clínica psicológica y después una entrevista académica. En la entrevista psicológica se retoman puntos del examen psicométrico, que son importantes en el perfil que ya mencionamos que buscamos. Y en la entrevista académica lo que estudiamos o lo que buscamos es justo, en primer lugar, ver justo esa vocación de la que ya mencionábamos. Nos gusta conocer la parte no solo académica, sino intelectual, personal de los chicos y chicas. Nos gusta saber sus hábitos de estudio, nos gusta saber sus intereses, a qué se dedican, su contexto familiar, por supuesto, sus antecedentes, tanto médicos que puedan llegar a tener o no. Entonces, se hace un análisis bastante importante de los diferentes aspectos de la vida de nuestros alumnos. Y finalmente, también se valora, por supuesto, el interés que tienen realmente en la carrera, pero además en la universidad, en pertenecer a nuestra escuela, si realmente están muy decididos en pertenecer a la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, o si realmente no es su principal opción. Eso creo que para nosotros es bien importante. Y básicamente, es una entrevista bastante relajada, donde lo que queremos es conocerlos mejor. Y después, de esta segunda etapa, se pasa a una tercera etapa, donde hay un comité de admisiones, que se encarga de revisar toda la evidencia que se tiene desde los exámenes, las dos entrevistas, y se toma la decisión final, de acuerdo al perfil que buscamos de los alumnos. ¡Gracias!